...ante todo el Rey, que reina en cielos y tierra, por todos los siglos de los siglos. Salve, salve, Santa Madre de Dios, infelible, Madre de Jesús, Salvador, infelible ante el trono del Rey. Que reina en cielos y en tierra, por todos los siglos de los siglos. Salve, salve, Santa Madre de Dios, infelible, Madre de Dios, infelible ante el trono del Rey. Salve, salve, infelible ante el trono del Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La bendición del Padre que nos envió a su Hijo Jesucristo, nacido de la Santísima Virgen María, estén con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos a la casita de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, para presentarle nuestras súplicas, nuestras necesidades. Ofrecemos esta Eucaristía, pidiéndole un eterno descanso para Carlos Vega, Bosa Vega. Y pedimos por la salud de la mamá de un miembro de nuestro coro, la Señora Refugio Aguilar, Jesús Santo, y pidamos por su salud. Antes de celebrar la Santa Misa, reconozcamos que hemos pecado y pidamos perdón a Dios. Digamos humildemente, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Concédenos por su poderosa ayuda para que, arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos tu misericordia y la felicidad eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Amos, esto dice el Señor, busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado a sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad, como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya yo, tu Dios declaro. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamar de sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. Pues todas las fieras de las selvas son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, y es mío cuánto se mueve en los campos. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos. Dios salva al que cumple su voluntad. Porque citas mis preceptos, y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia, y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Por su propia voluntad, el Padre nos ejendró mediante la palabra de la verdad. para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piada de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos, y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fueran de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a Dios. 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 ¡Gracias! El profeta es todo aquel que habla en nombre de Dios. No es como se piensa erróneamente El que anuncia cosas futuras También lo hace, pero su verdadera misión Es hablar al pueblo en nombre de Dios Son la voz de Dios hacia su pueblo El profeta Amos, de quien escuchamos la primera lectura Ha sido llamado el profeta social Porque hace hincapié en las actitudes de su pueblo Y les dice en esta ocasión Que busquen hacer el bien y no el mal Porque de esa manera El Señor de los ejércitos estará con ustedes Y les menciona algunas de las actitudes Acerca del culto que rinden a Dios Lo cual continúa en el Salmo responsorial Dios no reprocha el culto Las ofrendas Las danzas Todo aquello que es manifestación de religiosidad Pero Dios rechaza La mala conducta de ellos Las injusticias El odio La corrupción Y no solamente del pueblo Sino de las autoridades Que guían a ese pueblo Por eso en el Salmo responsorial Nos dice No voy a reclamarte por tus sacrificios Pues siempre están ante mí Pero no aceptaré ya ofrendas Si no hay conversión Si no hay conversión de tu corazón Esto hermanos Nos puede quedar pero a la medida Venimos a misa Escuchamos la palabra de Dios Pero salimos igual que entramos Quizá En el transcurso del día Nos acordemos de algo que oímos De la palabra de Dios Pero Jesús nos dice Aquel que mi buen discípulo es todo Aquel que escucha mi palabra de Dios Mi palabra y la pone en práctica El que escucha mi palabra Y la pone en práctica Ese es mi discípulo Ese es el buen cristiano Y siempre la palabra de Dios Nos está diciendo algo que nos llega Algunos podrán pensar Me sabrá algo el padrecito Pues hay que ponerse el saco En lo que nos quede De la palabra de Dios Para que saliendo del templo Lo pongamos en práctica Y de esa manera Demostremos Que somos buenos cristianos No nada más porque Venimos a la iglesia Sino porque escuchamos su palabra Y la ponemos en práctica En cuanto al evangelio Fijémonos En dos aspectos De este texto del evangelio Jesús Según nos viene narrando El evangelio Ha hecho Varios milagros Y en esta ocasión Le presenta O se presentan Más bien Dos endemoniados Dos poseídos Por el demonio Que la gente No lo soportaba Y vivían Entre las tumbas Del panteón Y se golpeaban Y se revolcaban Haciéndose tanto daño Y la gente Totalmente alejada De ellos Y cuando Ven que Jesús Se acerca Le gritan ¿Qué quieres de nosotros? Hijo de Dios Fíjense El demonio Conoce a Dios Sabe Que Jesús Es el Hijo de Dios Todo lo contrario De los judíos Que rechazaron A Jesús Que nunca Le creyeron Que él era El Hijo de Dios El demonio Tiene un mejor Conocimiento De Dios Pero no ama Se revela Contra el amor Que es Dios ¿Has venido Acaso Para atormentarnos Antes del tiempo Señalado? En el apocalipsis Encontramos Que al final De los tiempos Los demonios Serán refundidos Digamos Como encerrados Se les pone una tapia O con candado Ya etcétera Es una imaginación Desde luego Pero serán refundidos Para que nunca Salgan ya De ese lugar Así nos narra En el apocalipsis Por lo tanto Dicen ellos Todavía no es el tiempo Señalado ¿Por qué? Nos lanzas Y les suplican Mándanos Introducirnos En esos cerdos Una manada De cerdos Y Jesús Lo permite Esto quizá Sea una Idea O una figura Retórica Nada más Del evangelista Que los cerdos Se arrojan Al encantilado En el mar Para ahogarse Las gentes Que se dieron cuenta Van y cuentan A la Lo sucedido A los pobladores Y salen A reclamarle A Jesús A echarlo Fuera De su territorio Que contraste En lugar De agradecerle Que los libró De esos dos Endemoniados Lamentan El que Sus cerdos Se hayan Precipitado Y hayan Caído al mar Para ahogarse Le piden Que se retire Me recuerda El grito De los judíos Ante Pilatos No creemos Que este Reine Sobre nosotros Y no tenemos Más rey Que el César Que absurdo Rechazar A aquel Que los había Librado De esos dos Endemoniados Esto Hermanos Nos puede Suceder A nosotros Dios Nos llama Y nos llama De muchas Y distintas Maneras Desde luego Lo principal A través De su palabra A través De los Acontecimientos De la vida Que estamos Viviendo Lo que estamos Viendo En la actualidad Es tanta Violencia Tanta Corrupción Pero esto Nos debe servir Como una Llamada Para que Reflexionemos Para que Actuemos En contra De todo Lo que va Contra la palabra De Dios Contra Dios Mismo Despertar Para ser Mejores Para no Conformarnos Con los Actos Religiosos Peregrinaciones Mandas Entrar De rodillas Que no Tiene Ningún Sentido Si no Hay una Conversión Yo a veces Les digo A los que Vienen De rodillas Esto No lo Debes Hacer Porque Estás Maltratando Tu cuerpo Y a Cristo Sufrió Todo Por nosotros Mejor Ofrécele Algo Que le Agrade A Dios Y que Te Benefice A ti Y les Pregunto ¿Estás Casado Por la Iglesia? La mayoría Dice Que no Esto Le Agrade A Dios Que te Cases Por la Iglesia Y si Eres Alcohólico Que Dejes De Beber Drogadicto Deja La Droga Tratas Mal A tus Hijos A tu Esposa Corríceme Y eso Le Agrade A Dios Y te Beneficia A ti Dios No quiere Sus Sacrificios Sino El Vivir De acuerdo A su Palabra De acuerdo A sus Mandamientos Hasta Aquí De la Palabra De Dios Hoy Como escuchamos Al principio En la oración Conmemoramos A Nuestra Señora Bajo el título De Nuestra Señora Del Refugio Es una imagen Que se venera En Poggio Prato En Italia El Beato Veldinucci Llevó esta imagen A los lugares Donde Él iba Misionando Y obtuvo Muchos frutos En su evangelización Logró La conversión De multitudes Por lo cual Comenzó A dársele El título De Refugio De los Pecadores Sabemos Que María Intercede Por nosotros Ante su Hijo Jesucristo Y Jesucristo Ante el Padre Para el Perdón De nuestros Pecados Y para Solucionar Nuestros Problemas Que a diario Encontramos En la vida En el siglo Dieciocho Trajeron Esa imagen Aquí a México Trajeron Varias copias De la imagen Que influyeron También En la evangelización De nuestros Pueblos Logrando También Innumerables Conversiones De los Pecadores Esta invocación Además Ha sido Incluida En la Letanía Que rezamos En el Rosario Recitar Todas esas Alabanzas O títulos De la Santísima Virgen En la Letanía Decimos Refugio De los Pecadores Ruegan Por nosotros Pues Acudamos Siempre A nuestra Madre Sabemos Que cualquier Imagen Que represente A la Virgen Es una Sola La Virgen La Madre De Dios Sin embargo A diferencia De todas Las imágenes Que existen En el Mundo Tenemos 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 Aquí En vivo Y en directo Digámoslo Así A la Santísima Virgen Porque Ella Por el Amor Que nos Tiene Dejó Estampada Su Imagen En el Lienzo De Juan Diego Pues Sea cual Sea la Invocación Es nuestra Madre Es la Madre De Cristo Nuestro Salvador Acudamos Siempre A ella Ya que Es Refugio De los Pecadores De pie Oremos Hermano Elevemos Hermanos Nuestra Voz Suplicante Al Padre Todopoderoso Y por La Intercesión De la Gloriosa Madre De Dios Invoquemos La Misericordia Divina Por Las Necesidades De Nuestra Patria Y De Todo El Mundo Digamos A cada Petición Padre Escúchanos Padre Escúchanos Para que Todos los Fieles A Imitación De María Conserven La Fe Integral La Esperanza Firme Y La Caridad Ardiente Oremos Padre Escúchanos Para que El Espíritu Santo Que Engendró En Las Entrañas De María Al Hijo Del Padre Eterno Ilumine Y Aliente A Todos Los Hombres Y Los Conduzca Al Conocimiento Y Al Amor De Su Creador Oremos Padre Escúchanos Para que El Ejemplo De María Sufriente Al Pie De La Cruz De Valor A Los Que Viven Rodeados De Dificultades Y Dolor Oremos Padre Escúchanos Para que Todos Nosotros Puestos Los Ojos En María Nos Esforcemos En Limitarla Y Crescamos Como Ella En Toda Clase De Virtudes Oremos Padre Escúchanos Por Todos Los Que Cumplen Años Por María El Refugio José Jesús López Y Los Aquí Presentes Que Cumplen Años Celebran Su Santo Roguemos Al Señor Por María Del Refugio Aguilar En Este Día De Su Santo Y Por Su Salud Oremos Por El Eterno Descanso De Carlos Alberto Bosa Vega En Su Primer Año De Que Dios Lo Llamó A Su Presencia Oremos Por El Eterno Descanso De José De Jesús León Santana Para Que Dios Lo Tenga Ya En Su Santa Gloria Oremos Padre Escúchanos Padre Escucha Las Oraciones Que Tus Fieles Te Han Presentado Al Celebrar Hoy Esta Fiesta En Honor De La Madre De Tu Hijo Y Concédenos Por Los Méritos De La Virgen María Todo Lo Que Te Hemos Pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Senta 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Amén, Amén. Puesto que somos hijos de Dios, digamosle al Padre la oración que Cristo, hermano nuestro, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor, esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dios, la paz del Señor, esté con todos ustedes. Dios, la paz del Señor, esté con todos ustedes. Dios, la paz del Señor, esté con todos ustedes. Dios, la paz del Señor, esté con todos ustedes. Dios, la paz del Señor, esté con todos ustedes. Dios, la paz del Señor, esté con todos ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!